Bien, esta vez vamos a resolver ecuaciones cuadráticas gráficamente utilizando el software matemático Desmos. Ingresamos el x cuadrado, acá tenemos un teclado virtual, el x cuadrado menos 13x más 36. Ahí tenemos en este caso la solución gráfica de la ecuación cuadrática x cuadrado menos 13x más 36. Si esta es igual a 0 es una ecuación cuadrática y la solución de la ecuación cuadrática es el intersecto con el eje de las axisas. Por tanto, esta va a ser la primera solución cuando x vale 4, y vale 0. Así que los intersectos son 4, 0 y cuando x vale 9, y vale 0. Estas son las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Veamos otra ecuación. Por decir, tengamos menos el x cuadrado. Cuando tenemos el x cuadrado es una parábola que se abre hacia abajo. Menos el x cuadrado menos x más 6. Ahí tenemos en este caso la solución gráfica de menos x cuadrado menos x más 6 igual a 0. En este caso la solución son estos intersectos con el eje x. Por tanto, la solución de esta ecuación cuadrática es menos 3, 0 y 2, 0. Así que los valores de x son menos 3 y 2. Vamos a resolver otra ecuación cuadrática utilizando el desmos. Para lo cual otra vez ingresamos, en este caso, otra ecuación. Por decir que sea 8x cuadrado. Por tanto, se abre hacia arriba. Y le vamos a agregar, por decir que sea más 3. Si es t más 3, en este caso, esta es una ecuación cuadrática incompleta. De la forma x cuadrado más c. Y observamos que la parábola se abre hacia arriba. En vista que el coeficiente del término cuadrático es positivo. Y esta ecuación no tiene ningún punto de intersección con el eje x. Con el eje de las axillas. Por tanto, esta ecuación no tiene solución real. Por tanto, el conjunto de solución es el base. Veamos otra. Por decir, ingresemos x cuadrado más 6x y más 1. Esta es una parábola que se abre hacia arriba. Y ahí tenemos, en este caso, la otra solución. En este caso, ¿cuál es la solución del x cuadrado más 6x más 1? Igual a 0. Los intercepto con el eje x. Es este punto y este otro. Por tanto, acá tenemos esta ecuación cuadrática. No es factorizable. Por lo que nos da los valores reales. x tomando valores, los intercepto con el eje x cuando y vale 0 es menos 5.228 y menos 0.172. Veamos otra ecuación. Tengamos por decir, el menos x cuadrado. O sea, que esta es una parábola que se abre hacia abajo cuando es negativa. Más 8x más 8x menos 20, pongamos. Y ahí tenemos, en este caso, la solución. Ocultemos el teclado virtual. Terminamos en este caso. Y obsérvese que esta ecuación cuadrática menos x cuadrado más 8x menos 20 tampoco no tiene puntos de intersección con el eje x. Por tanto, tampoco esta ecuación cuadrática tiene solución real. Por tanto, el conjunto de soluciones reales es el vacío.